¿Te has dado cuenta que personas famosas o gente importante y rica, por más que tengan, no logran ser felices y terminan en los vicios, de pareja en pareja, o peor aún, suicidando? Esto es porque tenemos un alma que no puede ser llenada con cosas superficiales y siempre terminan sintiéndose vacíos por más fama o dinero que tengan. ¿Te has sentido así? Veamos cómo llenar ese vacío. Aunque podemos tratar de llenar este vacío con otras cosas como filosofía, pasatiempos, otras personas u otras creencias, nada encaja bien, excepto Dios. Salomón escribe que nuestros corazones están llenos de maldad y contienen locura. En Romanos dice que los humanos intentamos adorar casi cualquier cosa que no sea Dios. Y Romanos 8.7 dice que nuestra mente natural es hostil a Dios, no queriendo someternos a Él y a sus caminos. Cuando buscamos llenar nuestros propios corazones a través de actividades humanas, finalmente nos quedamos vacíos y en carencia. Salomón, descrito a lo largo de la historia como el más sabio de todos, escribe claramente acerca de todas las actividades como absurdo o insatisfactorio. Encontró solo una cosa que valía la pena perseguir y que tenía un valor eterno y duradero. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Solo una relación creciente y madura con el Dios de la Biblia, a través de su Hijo Jesucristo, puede llenar satisfactoriamente este vacío que existe en cada persona para esta vida y toda la eternidad.